Vamos a aprender a convertir el adaptador de un celular en una fuente para hacer proyectos de circuitos electrónicos. Como podemos ver, es una fuente de un celular que se puede conectar entre 100 y 240 voltios. Tiene una salida de 5 voltios y 550 miliamperios. La vamos a adaptar para poder trabajar en proyectos de electrónica. Inicialmente cogemos el terminal del conector y más o menos unos tres centímetros lo cortamos. Luego donde cortamos, terminamos de abrirlo por la mitad. Y separamos en dos los cables. Pelamos las puntas. ¿Qué debemos hacer? Identificar cuál es el positivo y el negativo y hacer una adaptación. Resulta que esos adaptadores tienen el cable en la punta. Está compuesto de varios filamentos. Y no nos va a servir para introducirlos dentro del protobar. Si se dan cuenta, cuando yo quiera introducirlo dentro del protobar va a ser muy difícil. Se van a separar todos los cables. Y va a ser muy complicado hacerlo. Para identificar cuál es el positivo y el negativo, conectamos la fuente del celular. Hay dos opciones para identificar cuál es el positivo y el negativo. Una es con multímetro y la otra es con un diodo LED. Colocamos nuestro multímetro en la opción de voltaje, corriente directa. Tocamos las dos puntas. Si nos damos cuenta, nos aparece "-4.9". ¿Esto qué quiere decir? Que está al revés la polaridad. Es decir, que donde tengo la punta roja es el negativo y donde tengo la punta negra es el positivo. Entonces lo invertimos para comprobarlo. Y aquí sí nos marca los 4.9 o 5 voltios positivos. No nos aparece el "-", en el multímetro. Que donde tengo la punta roja es el positivo y donde tengo la punta negra es el negativo. ¿Cómo se comprueba con un LED? Los LED solo encienden si se conectan al derecho, que es el positivo en la pata más larga, y el negativo en la más corta. Con esto vamos a poder identificar cuál es el positivo y el negativo de los cables. No se puede hacer directamente porque quemaríamos el LED. Así que le colocamos en la pata más larga una resistencia que esté entre 500 y 1000 ohmios. Se lo colocamos en la pata más larga, que es el positivo. Si quieren ver cómo se calcula la resistencia ideal para este circuito, aquí queda el enlace a unos videos para aprender a calcular esta resistencia. Nunca vayan a conectar los cables directamente al LED porque lo van a quemar. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos una punta del cable a un extremo del LED y la otra donde está la resistencia. Si nos enciende el LED, en esta que es la pata más larga, va a ser el positivo. Y la otra va a ser el negativo. Y la debemos marcar, la que es el positivo, preferiblemente con una cinta de color rojo. ¿Qué ocurre si yo conecto el LED al revés? Como podemos ver, no nos va a encender. El LED solo enciende si conecto correctamente el positivo en la pata más larga y el negativo en la pata más corta. Este es el positivo y este es el negativo. Como ya vimos que es difícil conectar el cable al protoboard, porque todos los hilos se abren, lo que debemos hacer es añadir en la punta un alambre telefónico. Que esto sí entra muy fácil dentro del protoboard. Como es un único hilo no vamos a tener problemas. Entonces lo que hacemos es buscar uno muy parecido de color rojo. Y unirlos. Y buscamos para el negativo preferiblemente uno de color negro. Y los entorchamos. Después de esto procedemos a aislarlos. Le podemos colocar cinta roja al positivo. Y cinta negra al negativo. Y de esta forma ya nos quedan las dos puntas para poderlas conectar al protoboard. Ya podemos conectar nuestro positivo. Y el negativo. Conectamos nuestra fuente. Y ya podemos hacer nuestros primeros circuitos utilizando un adaptador de celular como fuente de cinco voltios. Identificando cuál es el positivo y el negativo. Aquí les dejo el enlace de otros videos para que aprendan a usar el protoboard. Y para que aprendan a calcular la resistencia de los LED para que no los vayan a quemar. Y una serie de proyectos electrónicos con el 555. Y aquí al pón Integrador de video. br linux, casa de texto 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 global. De ahí nos Agre было. porqueYO se lo que City todos nos Organisationian C sh buff und glaube. Y les dejo el echarlo a quien le agradezco a Dark